En 3, 2, 1, presentación. Me llamo Julia Argemí, soy autora del libro Carta a Inés, la fe de tus padres, junto con mi esposo. Yo soy José Sols, y os vamos a presentar el libro. ¿Por qué este libro? Pues este libro Carta a Inés, la fe de tus padres, responde fundamentalmente a una necesidad que creemos que existe hoy en día, tanto mi marido como yo, porque la generación de nuestra hija Inés, a quien va dedicada esta carta, este libro, sentimos que tiene unas carencias, unas ausencias de justamente la presencia de la fe y de la espiritualidad en sus vidas, y con este libro queremos un poco dar un testimonio y dar unas herramientas. Y es una carta de verdad, porque Inés existe, es nuestra hija pequeña, tiene 20 años y estamos pensando en su generación, y es una carta real, pero que va también dirigida a su generación, donde hablamos del sentido de la fe, qué importancia tiene en la vida humana el creer, porque todos creemos, no hay personas que creen y personas que no creen, sino que todos creemos, es una dimensión esencial. Entonces, explicar un poco esto, hablar de la existencia de Dios, existe, no existe, se puede decir que Dios existe, no se puede decir ni que existe ni que no, porque Dios es la fuente de la existencia, es la fuente de todo, Dios es, y por tanto explicar un poquito todo esto. La diferencia entre el conocimiento que aporta la fe y el conocimiento científico, a veces tenemos la idea de que, bueno, con la ciencia ya no hace falta la fe religiosa, ya no es necesario, historia del pasado, son dos niveles distintos del conocimiento, y luego explicamos un poco lo que es la fe cristiana, el origen del cristianismo, con el judaísmo, cómo se escribió la Biblia, la historia de la Iglesia, algunas de las cosas que cuesta más de entender, qué significan, cómo todo está cambiado con el concilio Vaticano II, y finalmente cómo el creer en un Dios que es un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios que nos da libertad, nos lleva a un modelo de persona, de hombre, hombre y mujer, a un modelo de persona entregado a los demás, libre, autónomo, con responsabilidad, y todo esto con un cierto sentido del misterio de la presencia de Dios en nuestras vidas. Todo lo cual se puede recapitular en dos palabras, que son amor y libertad. Por todo ello, porque creemos que Inés y cualquier joven de su generación, así como los educadores, los padres como nosotros, pueden realmente sacar mucho provecho de la lectura de este libro, les animamos a todos a leerlo. Corte.